Los hombres de la antigüedad hablaban de un hombre, diferente al resto, capaz de hacer que con su pecho congelara todo a su alrededor, conocido como el Mesías, lugar donde se paraba, lo congelaba, un don del cual hacía que fuera difícil que alguien quisiera estar tan solo unos días con él, desesperado por ello, huyó al viejo continente, y ahí todo fue diferente, sin embargo, todo lo que tiene un principio, tiene un fin, y así fue como llegó a París, un lugar donde su singular poder, terminó por no ser algo tan diferente, porque hay que recordar, que en esta parte tienen temperaturas muy bajas gran parte del año. Ok, ya hablando en serio, Lionel Messi es un jugador diferente al resto, una gran conducción, control de balón, regate, agilidad, y goles imposibles, alegrado que está entre los mejores goleadores de toda la historia, y eso que no es centro delantero, sin embargo se le dice pecho frío, y demás apodos, que vienen de cierto sector de los aficionados, que obviamente admiran a Cristiano Ronaldo, en una gran mayoría, y es que dicen, que es el hombre que no se aparece en las finales, pero de ser cierto esto, no hablaríamos del segundo máximo ganador de la historia de títulos, solo debajo de Dani Alves. El argentino tiene 38, de los cuales ganó 35 con el Barcelona, y otros 3 con Argentina, y con el Paris Saint Germain, parece que es inminente, que llegarán muchos más. Y bueno, a varios les gustan las comparaciones, Cristiano ocupa la décima posición del top, con 34 títulos. Un jugador con las características de Messi, no solo posee goles, sino es un gran armador de juego, que en una jugada puede cambiar todo, llegó a estar con el mejor Barcelona de la historia, y hacía un gran equipo con Xavi Iniesta, pero incluso sin ellos, llevó a su selección hasta la misma final del Mundial de Brasil 2014, donde una desafortunada jugada, pasó rozando el poste, y así la pulga veía como se quedaba sin el título más importante de toda su carrera. No dejemos de decirlo, es el máximo ganador del Balón de Oro, al conseguirlo en 7 ocasiones, algo que muy difícilmente, alguien podrá repetir. Hay algunas finales, y partidos, donde no ha podido participar mucho, pero esto es común en todos los jugadores. Claro que por el gran talento que tiene el argentino, lo señalan como el responsable, pero dejan de ver, que también es un ser humano, y se puede cansar, porque él siempre es el jugador más importante. Y aclaremos esto, él no es un centro delantero, que por lo regular, son los que se visten de gloria, al rematar un balón, o cambiar el juego en alguna acción. Pero Messi tiene un gran recorrido, partiendo desde la media cancha, algo que sabe hacer muy bien, pero en partidos complicados, tiene que involucrarse más en la creación del mismo, porque si no el equipo no funciona, por lo que exigirle que haga todo, parece complicado. Y esto no se lo podrían exigir a cualquier jugador, solo a él. Pero dejamos de ver, que hay detrás del mejor jugador del mundo, compartiendo el lugar con el portugués. Y es que es un ser humano, que se esfuerza por hacer del fútbol, algo mágico imposible. Así que cuando veas a Leo, y lo quieras criticar, debes pensar más en este pedazo de jugador, porque su retiro, parece cada día estar más cerca. Y lo que él hace, quizás jamás lo volvamos a ver en un terreno de juego. Messi no es un pecho frío, pero es triste. El nivel de acoso de los medios para desprestigiar a alguien, que se ha ganado un lugar en la historia del fútbol, Messi no tiene nada que demostrar, porque ya lo ganó todo. Si el video te gustó, suscríbete a Villa Melones Show, donde están solo los mejores futbolistas. No olvides darle like. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima crack.